Al encabezar la apertura de la Plataforma Global Reducción del Riesgo de Desastre 2017, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó un llamado a los integrantes de este organismo. Es imperativo que la disminución a las afectaciones humanas y materiales que hemos logrado en muchos de nuestros países también se alcancen en acciones menos favorecidas. Por ello, el llamado a los integrantes de la Plataforma Global es para respaldar solidariamente con recursos, capacitación y otro tipo de apoyos a los países que así lo requieran para complementar sus esfuerzos nacionales. Durante el acto que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, el mandatario destacó que con casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, México tiene una situación geográfica privilegiada y al mismo tiempo está expuesto a un gran número de riesgos, especialmente a los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y volcánicos. Me refiero a sucesos de gran magnitud como sismos, inundaciones, sequías, tormentas e incluso los riesgos que implica la actividad eructiva de varios de nuestros volcanes. La diversidad natural se expresa también de forma majestuosa aquí en el estado de Quintana Roo, donde floreció una de las culturas más avanzadas de la antigüedad, la cultura maya. El primer mandatario sostuvo que en México, la cuarta parte de la población vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos y terremotos. Recordó que tan solo de 2012 a la fecha se han presentado al menos 166 situaciones de desastres de diferentes magnitudes. Frente a ello, los mexicanos hemos hecho de la protección a la vida la mayor de nuestras prioridades y de la prevención un pilar fundamental de nuestro sistema nacional de protección civil. Saber qué hacer, a dónde acudir, a quién llamar o qué medidas tomar en caso de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El presidente Peña Nieto estuvo acompañado por jefes de estado de siete países y de la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Jay Mohamed. Con información de Araceli Rivera, Notimex.